Nos acompaña el arquitecto Juan Carlos Macancela, director de planificación del municipio de Girón y el ingeniero Jonathan Tapia, jefe de la unidad de tránsito municipal del Cantón Girón. Con ellos vamos a dialogar sobre la ordenanza que habíamos manifestado antes de irnos a la pausa. En primer lugar, damos la bienvenida a Jonathan Tapia, jefe de la unidad de tránsito municipal. Jonathan, esta ordenanza, ¿en base a qué requerimiento, en base a qué planificación o cuál es el objetivo de la misma? ¿Cómo está Eloy? Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, principalmente la necesidad de democratizarse, podría decir, el uso del suelo dentro del Cantón Girón. Como bien se sabe, en las áreas históricas, en las zonas céntricas de los cantones, de las ciudades, es difícil encontrar una zona para poder aparcar el vehículo, ¿no? En base a esta necesidad, en base al crecimiento del parque automotor dentro del Cantón, se ha visto la necesidad, la imperiosa necesidad de crear una ordenanza que nos permita regular el uso del suelo, el uso de la vía pública dentro del Cantón Girón. ¿Esto, desde cuándo se lo viene tratando esta planificación? Aproximadamente, venimos trabajando en lo que es el tema de la ordenanza, ya hace un mes y medio atrás. Se viene trabajando con el tema de planificación, algunos compañeros en el área legal, venimos trabajando con la procuradora del GAT municipal, y todo lo que es ya la estructura de la ordenanza como tal. ¿Es decir, esta es, o sea, exclusivamente una propuesta de la actual administración, o habrá algún tipo de planificación anterior, alguna situación que sea de arrastre? No, exclusivamente esta planificación viene dándose en esta administración. No hemos tenido conocimiento de algún tipo de propuesta, de ordenanza, o algo parecido que haya existido anteriormente, o en la anterior administración. La bienvenida al arquitecto Juan Carlos Macáncela, director de planificación del municipio de Girón, arquitecto, entre los ítems, entre la ordenanza, ¿qué es lo que principalmente se está planteando? ¿Cómo ejecutar lo que nos ha manifestado Jonathan en su primera presentación? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, don Eloy, muchísimas gracias a todo el pueblo de Girón que nos escuchan y nos ven en esta noche. Jonathan fue bastante claro y decía algo que es importante, la democratización del espacio público para poder utilizarlo de forma ordenada y organizada. Este proceso, evidentemente, lo que busca no es ser un proceso recaudatorio, no es ser un proceso sancionatorio, más bien es un proceso de organizarnos y permitir acceso al espacio público a todos. Cuando vemos, por ejemplo, las zonas de mayor concentración de usos de suelo vinculados al comercio, como por ejemplo en la calle García Moreno, vemos que la mayor parte del tiempo están siendo utilizados por los mismos vehículos o por las mismas personas. Y eso complica la posibilidad de que otros usuarios puedan acceder a los espacios de comercio a las zonas bancarias que están ubicadas en el sector. Entonces, la intención de esto es permitir rotación dentro del uso del espacio público, permitir accesibilidad a que una persona adulta mayor, a que una persona que viene de fuera a hacer un trámite, tenga posibilidad de encontrar un parqueadero, tenga posibilidad de encontrar un espacio cercano a donde va a hacer su trabajo, pero también a permitir que haya una rotación normal dentro del uso del espacio público. En ningún momento lo que estamos buscando es sancionar, sino más bien lo que estamos buscando es democratizar y mejorar un espacio que en este momento está ya empezando a presentar los primeros síntomas de colapso. Es decir, ya empezamos a tener conflictos con usuarios, conflictos con vecinos, con los espacios de aparcamiento privado, que me refiero a los garajes de las casas, que están siendo ocupados constantemente con vehículos de frente. Entonces, lo que buscamos es eso, regular el uso y ocupación de suelo de la vía pública. Ahora, este tema se ha visto, se ha buscado los efectos que han causado en otras ciudades, a lo mejor en otros poblados, más o menos de las características poblacionales parecidas al nuestro. ¿Han dado resultados? El entrar en un proceso de este tipo de organización siempre está lleno de diferentes preguntas y genera muchas expectativas en la ciudadanía. Evidentemente, experiencias en ciudades medianas y pequeñas dentro de las inmediaciones de Girón existen. Es el caso de Santa Isabel, de Paute, de Gualaseo, el caso mismo de Cuenca, que es tal vez el núcleo urbano más grande en la zona, donde ya han habido o ya hay algún camino recorrido de qué no se debería hacer. ¿Qué no deberíamos hacer? Entrar, evidentemente, sancionando desde el primer instante. Lo que debemos hacer es entrar en un proceso de socialización, de discusión, de análisis. De hecho, usted lo dijo muy bien en el arranque de la entrevista, está aprobada en primera. Lo que significa que el Consejo Cantonal conoció la propuesta, la analizó y todavía está en debate. Todavía no está para implementación. Pero incluso dentro del cuerpo de la ordenanza se establece que va a haber un proceso y un tiempo para, ya una vez en vigencia, que la ciudadanía se vaya acoplando. Es decir, que podamos irnos autoeducando y entendiendo cómo va a ser el funcionamiento, cómo va a aplicarse la ordenanza, cómo va a aplicarse todo el proceso de regulación, de ocupación de espacios, de compra de tarjetas, de utilización de tarjetas y, evidentemente, también el proceso sancionatorio por incumplimiento de norma que también va a venir dentro de la ordenanza, pero que en ningún momento lo vamos a empezar a aplicar desde el día uno. ¿Qué calles estarían inmersas dentro de esta tarifa, Jonathan? Claro, las principales calles, las que incluirían, obviamente, donde existe mayor comercio, mayor afluencia, entre ellas tenemos García Moreno, que es la principal entrada al cantón, la calle Córdoba, tenemos también las transversales, como Luciano Vallejo, Simón Bolívar, 3 de noviembre, tenemos también lo que es la calle Sández, todas estas calles van a estar, se podría decir de alguna manera, incluidas en el tema del sistema tarifario. Ahora, en estas calles, que son prácticamente el centro del cantón Girón, estamos hablando de la García Moreno, la calle Córdoba y las transversales, aquí también hay otra situación en la cual se presenta, y que es la existencia de una gran cantidad de paradas de vehículos de transporte público, no menos de unas 12 paradas, que también utilizan mucho espacio y esto también genera conflictos, como decía el arquitecto de ese instante, con comercios, vecinos que viven al frente, todo eso. ¿Se está considerando también esta situación? Sí, sí, correcto, se viene también considerando, y hay que tener, aquí hay un punto clave, que no todas las paradas están previamente reguladas, o se tiene que revisar, se está revisando ya, mejor dicho, cuáles son las paradas establecidas y que ellos tienen que respetar también. Entonces, todo esto se viene ya analizando, porque como dice usted, yo qué sé, hay algunas compañías que pintan la línea amarilla hasta donde a ellos les parece. Todo esto se tiene que regular ya para el sistema tarifario, y se lo va a hacer. Ahora, el sistema tarifario, ¿cómo se le está planteando costos, tiempos, arquitecto? Bueno, el planteamiento inicial, que está todavía en proceso de análisis, y como les decía, será parte de la discusión y del trabajo conjunto con el cuerpo edilicio, plantea que inicialmente se fije una tarifa por dos horas de ocupación. Esa tarifa obviamente va a ser regulada por medias horas de uso, es decir, una tarjeta le va a servir para dos horas, y va a poder utilizarlas por media hora de forma consecutiva y hasta dos horas de forma integral. El parqueo implicaría un horario entre 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los fines de semana estaría regulado los días domingos. El día sábado no habría servicio de parqueo tarifario, no aplicaría. El domingo sobre todo, porque como usted conoce, es un día mucho más movido de feria, las personas acuden al centro con la finalidad de hacer compras de intercambio de productos, y siempre tenemos una suerte de apiñamiento de vehículos en el sector del mercado, en las zonas de las inmediaciones de la plaza central, del parque central, entonces estamos buscando eso, estamos buscando hacer una regulación. Obviamente es un modelo que tiene que ser analizado, que tiene que ser discutido, que evidentemente ya en su implementación podrá ser ajustado dependiendo de las condiciones, pero la intención es esa, lo primero, preservar o generar un espacio de uso, como les decía yo, dinámico de lunes a viernes, y en el día domingo, que es el día como de mayor influencia, también aplicarlo el día sábado, en primera instancia no se aplicaría el parqueo en ningún horario. Ahora, esta situación, y conocidos por todos, existen normativas para el uso de los espacios en todas las ciudades, que no es exclusivamente de cada cantón, sino que son a nivel nacional. Sin embargo, lo duro es la aplicación. Somos bastante necios cuando se nos impone la ley, bueno, y cada quien interpreta a su forma, o queremos interpretar a nuestra forma, y eso es un hueso duro de roer, por usar un término coloquial. ¿Cómo se va a aplicar esto? Bueno, el proceso de implementación de la ordenanza contempla, en primera instancia, un proceso de socialización, de conocimiento ciudadano. Usted lo ha dicho con claridad. Somos un poco duros y reacios a las normas cuando no las conocemos, cuando no sabemos del beneficio y cuando no tenemos claridad a qué están destinadas. Si nosotros empezamos, y eso es lo que se está contemplando, es el primero un proceso de educación, de socialización, incluso de implementación del parqueo sin que sea multado, sino que sea notificado el hecho de que la infracción que usted cometió o le hubiera generado este problema, o este tiempo usted ya excedido tuviera esta multa, nos va a permitir a todos irnos aprendiendo, perdón, aprendiendo la norma y también autoeducando. Obviamente, la parte más compleja siempre va a ser el cobro de las multas, evidentemente, y cuando estas multas se generan siempre hay una forma que puede irse atando para el cobro. En el caso del GAT municipal, al ser una competencia, siempre puede vincularse tanto a la matriculación como a la emisión de títulos, a la generación o a la emisión de certificados de no deudar al municipio o para cualquier trámite municipal que se requiera. Sin embargo, estamos expectantes de que esto no vaya a pasar, sino más bien, como les decía yo, no es la intención sancionar, no es la intención generar mayores ingresos a través de la multa, sino más bien la de generar una mayor ocupación del espacio público por mayor cantidad de gente. Entonces, desde esa lógica nosotros estaríamos contentos incluso si no se genera multas, perdón, sino que se genere el impacto que buscamos, es decir, que haya más accesibilidad a los vehículos, que haya mayor dinamización comercial y sobre todo que tengamos la posibilidad de lo que muchos comerciantes nos están diciendo. No pueden acceder a nuestros negocios, no pueden venir a comprar nuestros productos, no pueden pararse al frente para llevar sus cosas, porque todo el día está ocupada la vía. Bueno, y aquí hay algo que comenta esto usted, arquitecto, incluso los contribuyentes a veces no pueden ir a pagar en el propio municipio porque están llenos de eso y muchos de los carros son de los empleados municipales. Sí, perdón, un poquito afectado de la toda, pero en realidad sí. De hecho, incluso el espacio que se está destinando no incluye espacios de uso privado para los funcionarios municipales. Lo único que se está dejando dentro de la propuesta de ordenanza es un espacio que evidentemente es de uso de la alcaldía, que está frente al espacio de municipios. Sí, un vehículo para el alcalde y un espacio de visita en caso de que venga alguna otra autoridad. Pero el resto de espacios que están destinados para el parqueo en ninguna instancia son espacios privados de uso de funcionarios públicos o de los directores. Algunos espacios sí se reservarán para uso exclusivo de los carros propios de la institución, es decir, de las camionetas, de los carros que están brindando un servicio, pero no del uso del vehículo privado de los funcionarios. Bueno, tenemos un mensaje, dice Edison Manolo Oliveros, es el presidente de los barrios, dice, que se tome en cuenta el control de circulación de vehículos pesados, ya que la calle García Moreno está muy afectada. Complementa a Bernardo Vintimilla, dice, la ordenanza sí comprende la regulación de circulación de vehículos pesados en el centro histórico. Sí, sí se considera esta situación también, Jonathan. Sí, correcto. Existe también un artículo donde se sanciona, se va a permitir la circulación de vehículos de hasta 3.5 toneladas, por lo que son las calles céntricas, no incluiría a buses este tipo, o camiones de carga pesada, ¿no? Esto ha sido notorio, creo que la afectación de las calles céntricas por este tipo de situaciones y que no se han respetado, no se han respetado, pese a haber señal ética vertical a los ingresos del cantón, no se han venido respetando porque creo que somos mal acostumbrados a que se nos multe para tratar de entender una situación que se nos presente, ¿no? Pero contempla, contempla también esta situación de los camiones de carga pesada y buses, que estarían incluidos en lo que es ya vehículos de más de 3.5 toneladas. Ahora, a la propuesta o al planteamiento que se hizo antes del primer debate, los señores concejales han conocido, ha habido observaciones de parte de ellos hacia esta propuesta que ya ha pasado en primera instancia, arquitecto. Durante la discusión de la primera sesión, digámoslo así, hubieron varias observaciones, tanto en la forma como en el fondo. De hecho, de parte de los señores concejales se ha planteado la realización de un taller para hacer un análisis mucho más a detalle de la ordenanza. Ese taller se lo realizará en los próximos días, estamos justamente cuadrando las agendas con los señores concejales y el equipo técnico, pero evidentemente hubieron observaciones también formales. Pero lo interesante de esto es el debate, justamente. Nosotros hemos presentado como administración una propuesta que debe ser sujeta a análisis, a discusión con los señores concejales, pero que también en su momento tendrá que ser sujeta a discusión con algunos actores sociales que son parte de este proceso. Y que será también un momento de enriquecer la ordenanza y de explicar también el proceso y cuál es la finalidad. Hoy, por ejemplo, es un momento ideal también para hacer conocer a la ciudadanía que el objeto de esto es, como lo hemos enfatizado varias veces, no multar, no generar un proceso coercitivo, sino más bien buscar mayor accesibilidad al espacio público y generar mayor posibilidad de dinamización económica. Ahora es necesario también esto, y cuando se dé aquella socialización con la ciudadanía, de que la ciudadanía no vaya a conocer ese instante allá, sino más bien que conozcamos ya. Está abierta a lo mejor la ordenanza tal como está al momento, como para que la ciudadanía, personas interesadas que puedan leer, organizar y decir, esto me parece que podría ir, o sea, recibir el planteamiento ciudadano también desde otro punto, ya no solamente de la autoridad, sino del ciudadano que vive en la calle, que vive las situaciones. De hecho, el proceso se lo va a desarrollar. Lo que sí les pido es que no estén el día de mañana pidiéndoles la ordenanza, porque todavía no hemos desarrollado el último taller con los señores concejales, que es el que les decía justamente, y estaríamos presentándoles una versión previa al análisis y discusión con los señores concejales. Lo que nos aprecio es tener este proceso, este espacio de taller, de trabajo conjunto con ellos, y en base a esa ya, digamos que, ordenanza revisada de mayor detalle, se puedan hacer los procesos de socialización. ¿Para cuándo se tiene prevista esta socialización, Jonathan, a lo mejor? La socialización comienza inmediatamente de forma masiva, como indicaba el arquitecto, una vez que se dé ya el segundo debate con el consejo. Posterior a esto, se va a comenzar ya con lo que es la campaña de socialización, que se tiene prevista, será de un mes y medio a dos meses aproximadamente. O sea, pero la socialización ya para hacer conocer la ordenanza, ¿pero no hay una socialización previa para acoger sugerencias? Una vez que tengamos el taller de trabajos con los señores concejales, ahí empezaremos el proceso de socialización. Ah, ya, perfecto. Bueno, ¿algo más que manifestar, Jonathan, de su parte? No, agradecerle a usted por la entrevista a toda la ciudadanía. Igual estamos a las órdenes, ante cualquier situación o cualquier sugerencia, siempre con las puestas abiertas, ¿no? Perfecto, gracias a Jonathan Tapia, él es director de la Unidad Municipal de Tránsito del Cantón Girón. Sus palabras finales de arquitecto Macancela. Nuevamente agradecerle por el espacio, agradecerle a los señores y señoras vecinos de Girón que nos han escuchado y nos han brindado su tiempo en esta noche. Agradecemos a ustedes la presencia, a la ciudadanía también, gracias por su sintonía y a estar expectantes de esta normativa que se está planificando aquí en el Cantón Girón, que de hecho, de ser bien llevada y bien planificada, dará resultados, puesto que se va utilizando los términos de ustedes a democratizar el uso del espacio público. Y obviamente el orden y sus beneficios que trae para los poblados con este tipo de ordenanzas. Gracias por la sintonía, volvemos después de una pausa comercial.